¿Qué pasa con los familiares de las declaraciones de la Procuraduría? ¿Qué pasa con los familiares de las declaraciones de la Procuraduría? ¿Qué pasa con los familiares de las declaraciones de la Procuraduría? ¿Qué pasa con los familiares de las declaraciones de la Procuraduría? Bien, todavía hasta este momento. Sin embargo, sí puedo decir que tenemos un avance muy significativo de saber quiénes son los que inicialmente lo privaron de la libertad y luego de la vida a estas familias. Estamos trabajando muy arduamente para lograr su detención. ¿Cuántos cuerpos había ahí? ¿Qué pasa con los familiares de las declaraciones de la Procuraduría? ¿Qué pasa con los familiares de las declaraciones de la Procuraduría? ¿Qué pasa con los familiares de las declaraciones de la Procuraduría? ¿Qué pasa con los familiares de las declaraciones de la Procuraduría? Si no de otra manera, de por sí, ya ven que se trae a verse a la información. ¿Podría tener relación con el grupo delictivo? Se hablaba también ahí del cárcel de Santa Rosa. Y luego que tiene una relación directa con ese grupo. Por favor, de los ocho que se dieron de la mañana en Miracuato, otra vez una balacera por ahí en esta ciudad. ¿Hay un elemento caído, pero exactamente de qué corporación pertenece? Bien, hubo un ataque a un elemento de la policía municipal, el cual fue falaciado por tres personas que iban a bordo de otro vehículo. Hay una reacción de la policía municipal muy pertinente e inmediata. Logran la detención de los tres sujetos, pero en el momento de la detención no hay un enfrentamiento. Preliminarmente puedo informar que uno de los delincuentes ya se encuentra sin vida. Los otros dos me los informan en calidad de lesionados. Bueno, pues habrá de agotar la integración de la carpeta respectiva porque nuestro elemento de la policía municipal perdió la vida en este ataque. Y bueno, los responsables sobrevivientes, estos dos que están aún con vida, habremos de llevarlos ante un juzgado para que sean procesados. ¿Qué es lo que está sucediendo en el año? ¿Se plantea algo en específico en la zona de Miracuato? Bueno, lo que se plantea es precisamente el alertamiento que se está teniendo. El motivo por el cual se está llevando a cabo, se puede llevar, pese a la inminente ataque de estas personas, se pudo lograr la detención de las personas. Oiga, procurador, una última pregunta del caso, igual de la familia desaparecida. ¿Por qué al principio en el boletín se afirma que sello si todavía las pruebas periciales no están? Si tiene ahí el boletín, lo puedo decir con claridad, que se practicarán las pruebas periciales para corroborar su identidad. Lo dije en el boletín, solamente que alguien no lo lea. Gracias. Gracias.